... Mira, Enrique. Mira, en control. ¿Ya viste allá? Mira. 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 A ver, mi hijo. No te encortaría aquí. A ver si te paras. Ay, Andri. Pues sí, pero no le puedo decir porque seguro que baile. Andri. Andri, travieso. ¿Qué pasó, mi hijito? ¿Qué pasó, Andri? Andri, bye bye, Di.